Grupo Radiorama informa las últimas noticias en Radiorama en Punto. A las 8 en punto le presentamos un resumen estatal de noticias. Sigue sin respuesta el SUDSEM por parte del gobierno del estado respecto a una reunión pendiente para dar seguimiento a las demandas sindicales. Agueda Galicia dijo que si lo siguen ignorando van a continuar con las movilizaciones. Bahía de Banderas es el municipio que mayor números de delito presenta según cifras oficiales de la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana. Jaime Cuevas, alcalde de Bahía de Banderas, negó esta situación. Dijo que es una opinión a pesar de que los datos son parte de una estadística en poder de la Secretaría de Seguridad del Estado. Mediante sus redes sociales, el exgobernador Roberto Sandoval se deslindó del presunto caso de despojo y amenazas contra Juan Corchado, todo por un terreno que está a un costado de Plaza Forum. Su mensaje lo aprovechó para señalar como involucrado al líder transportista y perdedor de la pasada elección a alcalde Carlos Saldate. Congreso del Estado dictaminó la no ratificación al cargo de magistrado al licenciado Raúl Gutiérrez Agüero. Fue con 21 votos a favor y 3 abstenciones. El director de los CEPEN, Francisco Contreras Robles, recordó a padres de familia que sin importar acuerdo alguno, no tienen obligación de pagar cuotas en escuelas públicas de Nayarit. Ni maestros ni directores tienen autoridad para negar alguna inscripción a cambio de dinero. Detectó el Instituto Nacional de Antropología e Historia seis edificios en el centro de Tepic que estarían en riesgo de colapsar. Grupo Radiorama informó cada hora a través de Radiorama Network las últimas noticias. Radiorama en punto. Agradecemos sus comentarios, dudas y sugerencias a nuestra página de Facebook Radiorama Nayarit. La radio también se escucha en internet a través de www.radiorama-nayarit.mx. Cristian Langarica en punto.